Propósito de frío, que más rico que una cazuelita, o no, para esta época del año. Bueno, y de acuerdo a las autoridades, el precio de la cazuela, los ingredientes que trae la cazuela, sobre todo las verduras, los vegetales que estuvieron afectados por estas lluvias e inundaciones, no deberían subir de precio, pero otra cosa distinta es lo que hay en la realidad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la especulación eventualmente de algunos. ¿Qué pasa con los precios fríos cabenegas? Estaba abrigadita la velia. Iván, voy a usar una frase que usaste tú hace un tiempo atrás, que decía otra cosa es con guitarra, y voy a usar otra frase también que se hizo popular, porque vamos a calmarnos con los precios, por favor. Por favor, calmémonos. Sabemos que hay una situación crítica, que se declaró emergencia agrícola desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, es decir, toda la zona central del país. Pero ojo, esa emergencia agrícola va a traer una situación que a lo mejor nos puede afectar en el bolsillo, en la primavera, no ahora. Sin embargo, estoy aquí, en la feria de Mato Oriente, como una ñuñoa, con mi amigo y personal Elvis, quien fue hoy día a comprar papas para vender aquí a toda la comunidad, y me dice, tengo un reclamo, tengo un reclamo porque después me reclaman a mí, yo le tengo que reclamar. ¿A quién le reclamo? Y dijo, el precio de las papas. Se las vendieron muy caro. Hoy día estaban demasiado caras las papas. Sabe que excesivamente se pasaron. Y eso que se supone que es cosecha de antes, y nada se puede hacer con los precios allá, ni reclamar, porque casi todos tienen el mismo precio. Elvis, ¿cuánto compró la papa la última vez versus lo que compró hoy día en el mercado? Mire, las semanas pasadas estaban entre 13, puede ser la más cara, 14 aproximados, que son las papas lavadas que vienen, porque son próximas las de acá. Al camino las vamos a pedir ahí. Las otras papas lavadas, que son estas más rojitas. Las más rojitas estaban como a 13, 14 mil pesos aproximados el saco de papas, y esta semana estaban a 19,500 y 20,500 el saco de papas. ¿Y qué significa eso para mi bolsillo? Mucho más alto, el costo de todo, porque aparte para entrar a los valledores, usted tiene que pagar una entrada, que es adicional del costo de las papas. Más claro imposible, y esto es un concepto que lo he explicado muchas veces, nuestro compañero, mi maestro Yedi, Cristian Pino, y aquí espero pasar la prueba de economía, el concepto se llama especulación. Las papas, estas papas que están aquí, no las sacaron ahora entre medio del barro, entre medio del agua, no, estas papas estaban guardadas. Estas papas no debieron tener ningún tipo de afectación en el precio. Eso sí, hoy día fueron bien transparentes con nosotros desde Odepa, y nos decían, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tuvimos un problema, porque los caminos estuvieron cortados, entonces nos costó un poco más llegar al centro. Pero ojo, eso debiese regularizarse en los próximos días. Lo que sí vamos a tener algún tipo de consecuencia, insisto, no ahora, ya pensando en fiestas patrias, si no es que me quiera adelantar y saltar el invierno e ir a bailar automáticamente hueca, no. Yo estoy pensando siempre en el futuro y en la producción de empanadas. ¿Les gustan las empanadas? Me imagino. Mónica Ivana, ustedes ahí comer en su familia, a lo mejor, no sé si las preparan, no sé si las compran. Bueno, resulta que la cebolla, cebolla que sale nueva, la cebolla nueva que le dicen, sale harto en el mes de septiembre. Resulta que todas esas plantaciones ya se estaban preparando ahora. Y esos lugares donde básicamente se prepara la tierra, se siembran las cosas, está bajo el agua y bajo barro en este momento. De hecho, conversé con mi compañera María Belén Briones y me contó uno de los relatos que ella ayer pudo obtener en la nota que presentaron para la edición central y me decía María Belén que uno de los agricultores les decía, yo sembré aquí zanahorias y lo más probable es que las semillas de las zanahorias estén en el lago Rapel. O sea, eso es la magnitud de lo que estamos teniendo y insisto, puede generar un efecto económico para el bolsillo ya para la primavera. No ahora. Entonces el llamado de las autoridades es a cotizar, a cotizar, a cotizar para que el impacto, y aquí lo voy a pedir de nuevo a nuestro compañero Camilo Méndez que vuelva a mostrar el precio de la papa esta semana, no siga subiendo porque no es temporada de comprar papa en estos valores. Yo ya les anunciaba, hay productos que sí o sí van a tener algún tipo de consecuencia en alza, no ahora sino que en el futuro, y que son las hortalizas. Te voy a hacer caminar Camilo, vamos para acá, para poder mostrar cuáles hortalizas son las que debiesen tener algún tipo de incremento ya para el futuro. Cuando hablamos de hortalizas hablamos de lechuga, apio, acelga, brócoli, coliflor, que son los que debiésemos ver a precios bien accesibles por estos días, pero que ya pensando en la temporada de primavera, a lo mejor pudiese haber un incremento porque se va a demorar todo el proceso de producción. Quien nos explicó esto más que claramente fue el representante del gremio de la gente que cultiva hortalizas. Esto fue lo que nos contó bien temprano en la mañana en un frío mercado lo vallador. Cebollas tempranas, por ejemplo, han sufrido mucho en el sentido de que lo que estaba puesto hoy día para ser cosechado ya por fines de septiembre, eso va a sufrir un impacto importante. Las lechugas, los repollos, la cebolla temprana, acelga, coliflores, en fin, brócoli. O sea, hay agricultores que están muy afectados, pero el daño es acotado porque son los agricultores que están en los sectores aledaños a los ríos, en los cauces de ríos. Es allí donde se sufrió el mayor impacto. Por lo tanto, si hay un impacto en los precios, va a ser acotado y en el tiempo. La preparación de suelos, por ejemplo, que estaba hecha, se perdió toda. ¿Le puedo preguntar a su nombre? Sí, ¿cómo está? Oiga, yo estoy aquí con una comensal, aquí ya le estaba consultando con respecto a los precios y me dijo que al igual que el vendedor Elvis, me decía, las papas las encontré un poco más caro hoy día. Sí, tan caro. ¿Tan caro? ¿Qué tan caro? ¿Tanto? Claudia. Ah, perdón. Ah, ya, perdón, ya. Sí, no, tranquilo, 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 tranquilo. No querían aquí, nos pidieron que por favor no siguieramos conversando con la señora. La habíamos consultado, pero en fin, son cosas que pasan. Pero el relato que nos daba aquí la señora es que efectivamente, Mónica Iván, es que las papas están más caras durante esta jornada. Y quiero que escuchemos también las declaraciones de Odepa, porque ellos fueron bien honestos con nosotros. Hoy día no es que lo hayamos presionado, pero la idea es que también vayamos transparentando que no es temporada de papa cara. Hay otras fechas en el año donde podemos tener alza en las papas, pero no en esta temporada. Quiero que escuchemos a Odepa y también quiero que escuchemos a los periantes que llegaron a Los Valledores, que solitos se nos acercaron a contar también a esta situación. Revisemos. No tenemos afectación de precios en términos generales, sin embargo, sí han existido algunas alzas puntuales. El día de ayer y antes de ayer tuvimos alzas en el precio de la papa, porque hoy día estamos, el principal producto viene desde el sur y teníamos los caminos cortados. Sin embargo, esta situación debiera regularizarse ya hoy día. No, subió a 6.000 pesos el saco de papa. ¿A cuánto lo compró? Lo compramos a 21. ¿Y la semana pasada? A 13. 14, lo más caro. Echamos dos variedades de papa. Una papa que es más chica, que es más económica, que la estaba comprando desde 8.500 a 10.000 pesos y día pagué 15.000 pesos por esa papa. ¿Y doble? 15.000 pesos por esa papa que se llama Semillón. ¿Ya? O sea, ya esa papa hay que venderla como a 700, 800 pesos el kilo y estábamos vendiendo 3 kilos en 1.500, vamos a tener que vender 3 kilos en 2.500. Ahí escuchábamos, el último que escuchábamos era un feriante, me dice que trabaja en el sector de Pudahuel y que, bueno, si a él le venden más caro, me decía, vamos a tener que vender más caro, pero que esperan que la situación se estabilice. ¿Usted me quería contar algo? Los calzones que vende esa señora son súper buenos. Mucho mejor que en la tienda. Sí, mucho mejor. Mira, un buen dato, aquí me quería aportar también con respecto a la ropa que se vende acá. Un calzón en medio. Un dato, un dato también que puede ser importante. Útil, útil. Pero por supuesto, porque no hay que aportar en todos los lados. Súper útil también el detalle, lo encontró un muy buen alcance. Oye, lo otro que también me dijo, mientras escuchábamos las declaraciones de los feriantes y de la gente de Odepa, es que hay algunas frutas que en estos días están más caras. Les debo decir que las frutas no deberían tener variaciones. Camilo, te voy a seguir haciendo caminar durante esta jornada. Aquí hay un puesto de frutos, ustedes pueden verles, insisto, estamos en esta feria de Mato Oriente, aquí en la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Y yo estuve cotizando, porque antes de hacer este móvil, a nosotros nos gusta movernos para no hacerlo solamente con los valladores, sino que en otras comunas estuvimos viendo además la página de Odepa. Y los precios están bien parecidos. Lo que sí, insisto, no es que quiera contarles que viajé en el tiempo, que me subí a la máquina junto al Dr. Brown y llegué a septiembre. Pero, si siguen las precipitaciones, al parecer mi vaticinio va a ser correcto. Vaya. Porque los frutos de la temporada, los primores, debiesen tener algún tipo de problema. Y esto hay que entenderlo. Aquí yo lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Cuando uno planta, uno tiene que preparar la tierra. Tiene todo un trabajo de mucho amor, de cariño ahí, que le dan todos los emprendedores, las emprendedores, las agricultoras, que además tiene que venir con una siembra ahí, que se tiene que desarrollar en cierta temporada. Habían varias frutas y verduras que se estaban realizando en esta temporada. Pero resulta que con las precipitaciones que tuvimos y con la salida de los ríos, todo ese trabajo que se estaba adelantando quedó en nada. Entonces, sí vamos a tener efectos en algunas producciones, pero lo importante, y aquí todas las autoridades de la agricultura, desde la Ceremi de Agricultura, pasando por la Sociedad Nacional de Agricultura, pasando por la gente de ODPA, pasando por la Asociación de Feriantes, pasando por el administrador de los valladores, que me decían, por favor, seamos respetuosos, no es tiempo de especular precios, porque no hay una situación así en este momento. Otra cosa es con guitarra, y esperemos que en septiembre todavía tengamos precios económicos en las cebollas, que en este momento están a 4 por mil, pero que el panorama en un par de meses puede ser muy diferente, porque es la temporada donde salía la cebolla nueva, que al parecer este año no la tendremos en la misma abundancia que en años anteriores debido a esta emergencia climática que nos mantuvo el fin de semana a todas y a todos alerta. Oye, deberíamos hacer una cosa, Anotemos los precios y los comparamos cuando tú estás hablando. ¿En septiembre? En septiembre. Ya, ya, ya. Anotemos, guardemos este móvil. Hoy día, miércoles, miércoles 28 de junio a la 1 con 28 minutos, en la feria de Mato Oriente, en el local, disculpe, ¿cuál es su nombre? Carlos Ramírez. En el local aquí de don Carlos Ramírez, permiso, yo me estoy metiendo aquí, las cebollas están a 4 por mil, cebolla morada a 3 por mil, cebolla morada que no sirve mucho para la empanada, pero esta sí, 4 por mil, cebolla nueva 2 por mil, así que estas son las primeras. Así que lo vamos a anotar para ver si es que se ven los impactos, especialmente con la cebolla, guardémoslos ahí a Ricardo Donoso, que es nuestro productor estrella, y que noten la fecha. Oye, a la zanahoria, también se puede ver afectada. Ha estado bien el precio todavía. Está bien. Pero en un... Esta estaba ya. Esta estaba. Sí, falta la otra retirada. Ya, o sea, usted dice que ya en septiembre, principio y primavera, hasta la zanahoria podríamos ver más, con precios más elevados. Ahí tenían salido las nuevas. Ya, pero se las llevó el río. Se las llevó el río. No se quedó aquí al final, yo creo. Oye, ya, esperemos que no pase eso, voy a tocar madera aquí, para que no pase eso. Ya, porque en el fondo esto nos afecta a todas y a todos. Le quería agradecer a don Carlos por dejarme acá, anotando los precios, y dato no menor, me dijeron que podríamos comprar un poquito antes, congelar, para que el impacto no sea tanto para el bolsillo. Muy bien, Berio, vamos a anotar todo y vamos a estar preparados para todos esos consejos que nos dijiste. Que estés bien, y cariños ahí a todos los que te ayudaron en esa feria.